No es justo solo enmarcar que el trabajo a distancia y teletrabajo llegó o se implementó su aplicación durante el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. Es decir, ya desde el propio Código de Trabajo, que se aprobó en el año 2013, permitía que el empleador pudiera contratar a su trabajador en el lugar donde convinieran ambas partes. En el 2019, ya en el enfrentamiento a la COVID-19 sí nos vimos obligados a ampliar, a extender, a regular en mayor medida las obligaciones de ambas partes y se estableció el reglamento, que es la resolución 71, el reglamento del teletrabajo y del trabajo a distancia. Ambas son formas flexibles de una organización del trabajo que tiene que ver con que no depende de la presencialidad del trabajador en la entidad laboral. Y lo que quiero entonces es determinar cuáles son las principales diferencias. El teletrabajo, el trabajador hace su labor en su casa o en otro lugar fuera de la entidad, pero la comunicación, la interacción con la entidad es a través de los medios tecnológicos, a través de correos, de redes sociales, etc. Mientras que el trabajo a distancia, usted está fuera de la entidad, pero no depende de tecnología y por lo tanto con mayor sistematicidad usted va a asistir a la entidad donde está contratado porque tiene que ir a entregar información, a recibir, a despachar. Por lo tanto, el teletrabajo está soportado en las tecnologías de la información y el trabajo a distancia no necesaria u obligatoriamente.